En el video de hoy vamos a estar reaccionando a unos 15 años en México ¿Cómo son estos 15 mexicanos? Y además, ¿cómo son los 15 cubanos? Porque les vamos a estar enseñando imágenes Quédate en el video del día de hoy ¡Hola, hola, hola! Video nuevo Otra tarde sentados nuevamente contigo Para estar reaccionando a un nuevo video Adriana, ¿cómo te va la vida? Qué bacán, ya tú sabes Todo bacán Bueno, hoy vamos a tener un video especial Porque hoy es que vamos a estar celebrando Los 15 de Adriana en cámara Hoy vamos a estar celebrando estos 15 aquí ¿Sabes por qué? Porque hoy va a ser un video de 15 mexicanos Que van a estar dos cubanas Lile Pozo y Alitas World en el mismo video Es decir que esto va a estar bueno Porque nada más de presentación se los voy a poner Mira, nada más se ve en ella en el video de hoy Y me recuerda mucho a Adriana y Keila En una fiesta ¿Sabes? Así que el video promete El video promete Así que quédense en esta próxima 40 minutos O una hora No sé lo que vamos a estar todos juntos aquí Así que simplemente te digo Que el video promete Promete y vamos a contar muchos chismes Como siempre te digo Te invito a que te suscribes Activas campanitas de notificaciones Nos dejes tu like, tu comentario Y tu salgo Nos compartas Si lo quieres encontrar en todas las redes Te vas a perder Pues nada señores Empezamos el video Ya Estoy maquillada Maquillada de mujer Así que Hello con J mi gente Y bienvenidos un día más Al canal Caballeros Yo Mis 15 los celebré En Cuba se celebran los 15 Yo había estado unos 15 De Cuba Pero nunca En los 15 mexicanos Este está muy bueno A ti te estoy emocionada A ti te quiere cumplir 15 también Si No, pero A ti te celebran los 15 Celebren los 15 Pobrecito Que no les celebraba el 15 Guau Que lindo está el salón y yo estoy loca por ver como es la y yo no hago tomas así no Mira, yo si lo que puedo ver como es el ritual, sabes? O sea, no, me estaba cortando la cabeza Espero que le estoy cortando la cabeza a Lita Que si lo que como ves, ves como es el ritual de... Sabes, lo que sos primero, lo que sos después, que sos el baile, que sos... Ya quiero ver Dale, ya estoy grabando Bueno, y me acaban de avisar y de informar Que esta es la mesa de dulces para cuando avisen Para cuando avisen de que ya, de que puedes agarrar tu dulce Venir y tomar tu dulce Pero me dijeron, así mismo en estas palabras Tienen que ir rápido, tienen que ir... Agua, tienen que andar rápido Porque si no, parecen unos copilotes Y abarcar tu dulce Pero bueno, se las quería enseñar antes de... Porque a lo mejor puede que llegue a un alcance Porque... No puedo con los sacones Pero bueno, se ven que se ve así Estas son como unos cacahuates, allá fresas, unas papitas Estoy tan emocionada ¿Qué? ¿Qué tú quisieras de aquí? Si pudieras alcanzar Yo creo que las palomitas Bueno, ojalá y puedas alcanzar ¿A quién espera la quinceañera? Estoy tan emocionada La quinceañera Modo seria Me ve feliz Se alegra Miren su carita feliz ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! ¡Bella y preciosa! ¡Recibamos a nuestra hermosa princesa en esta noche! ¡Ella es... ¡Abril! ¡Bien! Ay va, 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 va... Porque esta parte es muy emocionante, ¿sabes? Eso es tipo una boda Que también es así, los nervios de punta Que todo salga bien, que la noche sea perfecta Y cada sesión de la fiesta es algo Y entonces... Tengo una gana de ir unos quince Sí, 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 sí Pero quince, quince Ah, bueno, mija, pero es que esos quince... Yo nada me he ido, creo que una vez a mi vida No, dos veces... Sí, pero mira, los quince, la quinceañera y eso Son así, son así A ver, no son así Lo que queremos decir es Que llevan todo el... Es una, ¿sabes? Tipo una gala así Que te hacen con el baile Con las presentaciones Que si los amigos Que si revientan un globo Que si los deseos Que si no sé qué Los regalos Que la comedera La del baile Todo Continuamos ¡Abrida! 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 ¡Chicas! Pásenle de una vez Ustedes dirán que estamos listos Para dar inicio Así que No me la dejen solita Pásenle Para dar ese bonito presente A nuestro gran abril En esta noche Una penita Me dio un regalito mío Que es humilde Pero yo le dije que estudié Y él era pobre Y es de Navidad No te... No te... Yo te la voy a envolver así Porque me da pelita Me da pelita Me da pelita ¡Ja, ja, ja, ja! Una pena ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Todo pasó por ahí Sí... Y todo un abrazo Y un vestido ¡Qué lindo! Sí... No, por ejemplo Porque yo viví algo parecido Porque a mí en Cuba me hicieron una fiesta Y todo eso Pero no como eso La gente de Cuba no te lleva regalos No es igual No es igual No les llega No me imagino que por la noche Ella va a estar abriendo todos los regalos ¡Qué regalos! No sé Y todo eso Los recuerdos Pobreza Y ese momento Que todo el mundo Las fotos La gente ¡Qué bonito! Es que sonrón Mira, mira qué bonito Toda la familia, ¿verdad? Es que en Cuba últimamente Y más en la banda Los 15 se celebraban Con 15 amiguitos En una piscina Sí... Últimamente Yo nunca quise esto Últimamente Los 15 en la banda eran así Es que se gasta mucho money money Pero todos los que estamos aquí a ver A ver, antes de pasar al tema Porque después se me olvida Pues sí En Cuba a los 15 Desde décadas Ha sido una celebración Por todo lo alto Por toda la familia Toda la gente de la escuela Del barrio Y eran invitados Fíjate que las fiestas Se hacían en locales grandes Porque... Era demasiadas las invitadas Y demasiado grandes Pero ya últimamente Los 15 se hacen más reservados Por el gasto de dinero Es demasiado el gasto Y entonces... ¿Sabes? Gastar en una fiesta No es fácil En un día Exacto Lo gastas en un mísero día No Ni un día Una noche Porque eso Por lo general la fiesta No es el día entero Es... De tal hora a tal hora ¿Sabes? En horas Estas gastas miles y miles de pesos Y se te fueron Y ya Y tú sí Tienes que seguir viviendo Después de los 15 Y entonces las personas Lo que hacen es eso Un grupito de amigos Un encuentro O se van para alguna piscina O para algún lugar Alguna fiesta Y bueno Se celebran ¿Entiendes? Al final del video Vamos a ver Que hizo Adriana Porque ese es el chisme importante Vamos a ver que hicimos Porque hicimos varias cositas Varias cosillas Hicimos ese día Así que vamos Seguimos Queremos ver todos los pañitos De la parte de arriba A ver la mesa maravillosa Los traigo ¿Ves? Para eso Eran los pañitos De arriba de la mesa Y uno siempre Para secarse la boca En esta noche La mesa maravillosa Se va a llevar Una apertura A ver Porque la mesa maravillosa Ahora sí Ahora sí No ocurre que todo ¿Verdad? El intenta A ver que se nos va a llevar La mesa más interesada No se disfruten ¿Quién se va a llevar Esta botella? A ver La mesa maravillosa Yo veo Entre dos ventas Esta mesa Es la mesa Es la mesa ¿De qué? De traje ¿Traje? Traje de hombre sí Pero de hombre De mujer no Claro que no Mi amor ¿Qué es eso? No, no No me voy a poner Y así me lo he puesto ¿Cómo es? Pero si traje Yo sí me he puesto Cantidad de veces A ver No tanto ¿Pero traje de quinceañera? No, traje quinceañera No Claro que no No te da curiosidad De cómo caminan Cómo se sienten No, 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 no Simplemente Es que ni preguntar Ni preguntar Así que ¿Para qué? Ustedes Ustedes no les da curiosidad ¿Qué se sienten Estar en un traje así? ¿No les da curiosidad? Para nada Para nada Hay más hombres en el mundo No, 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 no No le voy a decir por qué Porque el señor Viene a hacer de este Estreo Espíritu Y si no se dan La botella Va a pagar la silla ¡Carmen! 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 El aplauso, ¿cuál es su nombre? Para que todo el mundo lo conozca Yo sé que todo el mundo lo conozca, pero para que no pierdan los deseos, lo conozca El señor, el aplauso para Antero Fonseca Pueden tomar 100, muchas gracias, gracias Me está diciendo mi copy, que a uno de los pañuelos arriba Los pañuelos, desde quimera, los pañuelos Venga a recibir a los deseos en esta noche Con nuestro gran, sexy, y hermoso, sensual ¡Hala! Y yo esperaba más orgullo Ay no, yo no puedo, qué emoción Recuerdo que todos los peseros son solteros, eh ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! No, porque me dio remoración, porque yo sé que es super Salada de los pañuelos Lo tercer último tiempo, porque tenemos una ensalada real en Madrid ¿Cómo decimos? ¡Oh! Así que, un buen provecho, vamos a dar inicio con este servicio de la cena Y ahí con unas noticias Una sorpresa que tenemos Una que hicieron... Vamos a presentarles la primera parte de este show Y es... ¡Ay, mi Dios! ¡Aquí! ¡Ay, mi Dios! ¡Qué maravilloso! ¿De dónde están las mujeres bonitas? ¡Qué maravilloso! ¡Esta es la parte! ¡Huy! ¡Y la canción! ¡Ferro! 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 ¿Qué es eso? Esto debe picarlo Esto debe picarlo Esto pica Oye, sin miedo al esto Dejen dicho en los comentarios que es Picarico 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 Yo personalmente los acompañaré en la música porque como ustedes saben Youtube y el copyright entonces Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Me gustan Las altas, las chaparritas De caras bonitas Bonitas La 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 Y las viudas también La 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 Y bueno, espero que les haya gustado mi canción Tengo agregado Estoy agradecido Que no Aquí en la pista, nos dejamos con el grupo de casa, el supergrupo acorazado, aquí están ellos Los picámonos allá compadre, con mucho sabor ¡Para que se le patea! ¡Papá! 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 En los años 10 y 100! Hay que saber bailar ¡Maca! ¡Maca! Ahí está bien! Es que para esos bailes hay que tener la sabrosura el movimiento si chicas pero sabe a ti te dicen para atrás no sé qué cosa tú lo puedes hacer pero te sale tieso no te sale natural y entonces esa esa el movimiento así es bueno y después de tanto ya estamos ahí a un paso de los dulces bueno a ver lo que estaba diciendo yo de adriana que no es natural el baile se nota cuando la gente sabe bailar porque el movimiento y todo se disfruta es creo que se me desconectó no 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 se desconectó y lo otro llegó la hora de comida qué clase de colitas se formó pero parece que le dieron allá eso no se llama bueno puede ser helado pero eso tiene otro nombre también como no va a ser helado ellos tienen dos cosas que se llama helado y otro que es como frío que como rallado artesanal sabe tipo el duro frío que comemos nosotros eso tiene un nombre pero eso es helado me quedo mejor vamos a seguir viendo continuamos y esta es una manera productiva y vas a desconecto espérate eso yo creo que aquí no se hace y 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 accidente y esta es la corbata que yo traía ayer mi amor bailando con la monja eso es otra cosa en el baile mi amor yo le dije al hombre si yo no bailo no bailo ok no bailo y yo necesitaba bailar con la monja esa que es muy famosa aquí yo necesitaba bailar con la monja y esta es la corbata que utilicé y 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 pero me encantó así que invítenme otra pachanga bautizo fiesta aniversario ahí estoy yo ok un besito caballero y 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 Me queda del mismo tamaño Con los 15 Keyla No, nosotros Nosotros los tres, siempre nosotros tres Bueno, el Key, picar el Key Adriana no sabía Ese Key con los bombones, señores Ese Key, sabía Costuvo un ojo de la cara Yo sabía, nomás puse pestañas Ay, pero sabía riquísimo eso Pues bueno, todo muy emotivo Carla fue la última que llegó Porque se estaba bañando, ella se dio Su patada del siglo, entiendes Bueno, y por la noche Nos fuimos para un party Ah, sí, todo no terminó ahí Todo no terminó ahí Eso fue simplemente el inicio Luego fuimos, como dice Adriana Fuimos todos para una fiesta Que se hace por lo general todos los viernes Eje Y bueno, eso fue un desmadre terrible Porque es tipo un lugar abandonado ¿Sabes? Y entonces allí se armó El verdadero desmadre Pero dieron límites de fecha No tengo esos videos Dieron límites de fecha de llegada Y pues bueno Tuvimos que ir corriendo Casi para allá Pero bueno, señores Claro, el refresco, por cierto Eso fue el resumen De lo que fue La fiesta de 15 años de Adriana Por si querían saber el chisme Aquí lo tienen Gracias a esto Yo siempre lo tuve en mente Yo hay que reaccionar Y casualmente este video Lo subió Lile Pozo Y Alita Juárez Y entonces yo dije Esto Esto Es necesario Pero bueno Experiencia Adriana La pasé bien Yo me disfruté en mis 15 Ay sí Fueron súper buenas Mi mamá quería Mi mamá quería Como hacerme así El crearme un local Con traje Pero yo no sé Yo sentía que eso no me lo iba a disfrutar tanto Yo mis 15 años disfruté Claro Pero te dieron la oportunidad De decidir Entiendes Como yo decía Que la quinceañera decida Qué es lo que quiere También el color de pelo Y todo eso Porque normalmente La quinceañera Lo que se hace es rubio Todo es rayito Iluminación Mecha Y yo dije Yo quiero el pelo rojo Exacto Entiendes Pero bueno señores Redes sociales Como siempre te digo Te invito a que te suscribas Actives campanas de notificaciones Nos des tu like Tu comentario Tu site Que nos compartes Si nos quieren seguir En todas las redes Se dan a parte de los videos Bueno espero que les haya gustado El video Que estos 40 Disculpen Que estos 45 minutos Aproximadamente Se lo hayan pasado bien Que dejen un hashtag 15 años Para indicar Que llegaron Hasta este punto Del video Así es el video de hoy Espero que les haya gustado Les haya entretenido Nos vemos En un próximo video Y Chao Chao Chao